Si hubiera sabido quererte, como no te iba a querer Si hubiera podido amarte, te hubiera amado Aun que hubiera tus besos, como sería feliz Aun hubiera cariño entre nosotros Este es mi modo de amar, el único del que yo soy capaz Este es mi modo de amar, tal vez lo pueda mejorar Este amor de nosotros, nos hace bien y hace mal No hay una escuela de amor, para que yo pueda aprender a amar No hay una escuela de amor, para evitar todo sufrir Ay, la escuela es mi vida, es la que hacemos a la mar Escuela de amor Yo que no supe quererte, pues no sabía querer Pienso que lo tuve todo, y lo perdí todo Este es mi modo de amar, el único del que yo soy capaz Este es mi modo de amar, tal vez lo pueda mejorar Este amor de nosotros, nos hace bien y hace mal No hay una escuela de amor, para que yo pueda aprender a amar No hay una escuela de amor, para evitar todo sufrir Ay, la escuela es mi vida, es la que hacemos a la mar Ay, la escuela es mi vida, es la que hacemos a la mar Ay, la escuela es mi vida, es la que hacemos a la mar Aunque los sentimientos no se escriben Soy solo un ser humano Tocado por defectos Que me hacen el momento perfecto Simplemente tú, tan solo tú Exactamente como te describo La que no esconde nada Detrás de una fachada Creadas con orgullos y vestidos Yo, que muy difícilmente me enamoré Contigo todo ha sido diferente Es cuando lo había vivido Parece que Cupido Me fue hecho eternamente Somos diferentes a la misma vez Tan parecidos Yo no dejo de soñar contigo Tú también sientes lo mismo Te quedarás conmigo Simplemente tú, tan solo tú Exactamente como te describo La que no esconde nada Detrás de una fachada Creadas con orgullos y vestidos Yo, que muy difícilmente me enamoré Contigo todo ha sido diferente Es cuando lo había vivido Parece que Cupido Me fue hecho eternamente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!